Spider-Man No Way Home me gustó más. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo acá el gran unboxing de este Defender Strange de Marvel Legends y también les voy a dar mi humilde opinión de lo que fue la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Y de yapita yapita vamos a abrir este paquete triple de figuras de Marvel Legends también y bueno vamos a empezar entonces con mi opinión de lo que fue acá Doctor Strange 2 se podría decir y me gustó, sí me gustó, me gustó mucho pero no me gustó tanto como Spider-Man No Way Home. A veces nuestras expectativas con películas son muy grandes. Vemos el trailer y nos emocionamos, nos gustan y ahí las expectativas llegan hasta acá arriba y un ejemplo muy claro fue lo de la película X-Men's Days of Future Past. La película es buena, muy buena, pero las expectativas que yo tenía eran acá porque la película X-Men's First Class es la primera de esa trilogía, es una de mis películas favoritas de superhéroes sino mi favorita y cuando anunciaron la segunda con los personajes y con los actores de la trilogía original que iban a regresar a la película, es una película sobre viajes en el tiempo, mi cabeza explotó. Entonces tenía ya la película acá, vi todos los trailers, me emocioné y al final la película me gustó pero no llegó a cumplir mis expectativas. Y algo así creo que pasa con Doctor Strange, ya hemos visto algunas cuantas películas que hablan sobre el multiverso y Spider-Man No Way Home nos introdujo a eso de ver personajes de otras películas, de otras franquicias. Entonces acá en Doctor Strange y en el título dice Multiverse, entonces estamos esperando eso. Y no voy a hablar de spoilers en esta review, en verdad yo creo que todos ustedes tienen que ver la película primero. Yo nunca les voy a decir oh, no vean esta película, ustedes siempre tienen que crear sus propias opiniones, por eso este review va a ser sin spoilers. De repente voy a hacer un corto hablando de ahí de cositas o de repente en mi TikTok, si no me están siguiendo en TikTok, síganme en TikTok como los juguetes de Marty. Entonces mis expectativas también con esta película de repente fueron más por el hecho del multiverse. Entonces en Spider-Man No Way Home ya vimos los personajes de las otras películas de Spider-Man. Pero acá en la película de Doctor Strange prácticamente él está saltando en los multiversos y ya hemos visto esto en los trailers. Voy a hablar de cosas que están en los trailers. Hemos visto a Professor X en el trailer. Entonces te hace pensar que la película, la historia es una escala grande y piensas que es más grande que Spider-Man porque como te digo son otros personajes de otros shows, de otras películas, vamos a decir no necesariamente otras franquicias, disculpen si dije eso. Pero no, es una historia más concisa, es una historia más simple que se enfoca en prácticamente dos, tres personajes y no está mal. La película me gustó mucho pero por eso yo pensé que iba a ser un poco más por el hecho del multiverse y la historia va a ser un poco más compleja porque a mí me gustan ese tipo de historia pero no, pero no tiene nada de malo. La película está muy muy chévere. El director Sam Raimi que dirigió las películas de Spider-Man, la trilogía de Spider-Man y ha dirigido películas de terror, Evil Dead y se nota mucho la influencia de esas películas de terror. Esta se podría decir que es una película de superhéroes y de terror. Yo creo que Sam Raimi se ha divertido mucho haciendo esta película. En el trailer hemos visto que sale Doctor Strange Zombie y es una escena increíble, me encantó mucho. Hay una escena como una especie de persecución corriendo, caminando, que también se siente esas influencias de las películas de terror. Otra cosa importante que quiero decir es, y cosas que hemos visto en los trailers, es que obviamente Wanda sale ahí y yo creo que esta película es Wanda y Doctor Strange. Yo creo que se debió haber llamado Doctor Strange y Wanda en el Multiverse of Madness porque en verdad es prácticamente mita-mita y los dos actores hacen un papel fenomenal y todos, todos yo creo también acá. Wanda y la nueva actriz que hace el papel de América Chávez tuvo un papel importante en la película y también le sale muy bien su papel. Yo creo que todos han hecho buen, buen trabajo. Y aparte de lo que mencioné acerca de mi expectativa de la película, de que sea una película más compleja, más grande, con más personajes o que introduzcan más personajes. Lo único que me fastidió son algunas cositas que ya eso ya viene con spoilers. Y son cosas personales, en verdad. No hay mucho de qué quejarme. Aparte de lo que les digo, que yo quería que esta historia fuera más épica, más grande en escala. Pero de ahí, no, como les digo, es una historia más o menos simple que se enfoca en los personajes, tres, prácticamente tres personajes principales. Y eso está bien. Entonces yo creo que sí es un libreto sólido. Es una historia sólida y me, en verdad, me gustó mucho. La quiero ver de nuevo, de repente una, dos veces más para ver si encuentro más cositas, más detalles, más easter eggs. Pero yo creo que sí la recomiendo totalmente. Tienen que verla en el cine, si se puede ver en IMAX, mucho mejor. El score, la música de la película es increíble. Los efectos especiales. No, el trabajo que ha hecho Sam Raimi es increíble. Y estoy muy contento de haberla visto. Como digo, recomiendo totalmente. Y ustedes tienen que crear sus propias opiniones. Y nunca dejen que la gente le diga, no veas esa película, no pierda su tiempo. No, nunca le hagan caso a la gente que dice eso. Tienen que ustedes crear sus propias opiniones. Si ustedes son fans de Doctor Strange, de las películas de Marvel, si han visto casi todas las películas. Y bueno, una cosa que me olvidé de decir es que de repente es necesario que tienes que ver la película de Doctor Strange, casi todas las películas que ha salido Doctor Strange. De repente WandaVision. Creo que sí necesitas ver todo eso para entender un poco más la película. De repente también el show What If. Pero no, sí. Totalmente recomendado. Tienen que ver esta película. Yo no soy mucho de dar puntaje. Lo único que sé es que me gustó. Entonces, bueno, ahora pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing. Y acá tenemos entonces al Defender Strange. Y me encanta, me gusta mucho el diseño de este personaje. Ese traje rojo. El personaje tiene ahí su ponytail, su colita. Viene con algunos accesorios. Obviamente lo más chévere ahí es ese portal. Los que ellos usan normalmente acá. Esto es de acá. Y ahí está el arte de la caja. Ahí está Benedict Cumberbatch como Defender Strange. Ajá. Y no, sí. Se ve cool. Se ve cool. Buen arte de esta caja también. Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Legends. Entonces vamos a sacarlo acá, el tremendo Doctor Strange. Y ahí está. Y como les digo, solo viene con manos extras y con su tremendo porno tal. Entonces vamos a sacar todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos entonces a Benedict Cumberbatch como Defender Strange. Y esta figura está bien, bien chévere. Me encanta el diseño de este personaje. Ese traje está bien, bien cool. Ese rojo con ese negro va bien, bien chévere en el traje. Y miren acá el detalle del traje, la textura. Yo creo que sí se ve bien, bien cool. Y definitivamente sí se parece al actor. Sí se parece bastante. Buen esculpido yo creo, mi opinión. Ajá. Y vamos a ver esas articulaciones. A ver. Ajá. Ahí lo tenemos. Para aquí, para allá. Ese pecho también se mueve. Cabeza izquierda-derecha, como sea. Y esas piernas también. Sí. Estas figuras así de Marvel Legends no me dan muchos problemas con articulaciones. ¿Qué tal? Sí. Y el traje sí no da problemas en que mueva las piernas, yo creo, ¿no? Para nada. Sí. Es un buen diseño de esta figura, de este personaje. Y los accesorios vienen con dos manos extras. Ajá. Haciendo puños. Y esta como para agarrar algo que, bueno, no tiene nada que agarrar. Y el accesorio principal es acá su tremendo portal. Está bien chévere. Pero me hubiera gustado que llegue con el otro portal, el chiquito, con estos de acá. Hubiera sido chévere. Que lleguen también con estas versiones. Aunque creo, obviamente, podemos sacar estas manos de Doctor Strange y ponérselas acá a Defender Strange. El defensor Doctor Strange. Doctor extraño. Ja, ja, ja. Sí. Eso me parece una falla porque no les costaba nada y mandar un par de manos extras o los poderes, como sea. Porque esta versión de esta figura es un poquito más cara. Estas de acá están como veinte, un poquito más. Veintitrés, veinticuatro. Y esta está como treinta dólares. Entonces hubiera sido chévere que manden accesorios extras, yo creo. Entonces, vamos a cambiarle de manos a ver qué tal se ve con los puños. Hagamos eso. Y ahí lo tenemos con sus tremendos puños. Que, bueno, a veces Doctor Strange también tira puñetes. Más que todo usa su magia. Pero bueno, ahí ha mandado algo. No estoy contento con los accesorios que ha mandado. Obviamente solo con el portal. Sí, estoy muy contento. Pero bueno, la figura de todas maneras vale la pena. Como les digo, por el diseño de este personaje esculpido y pintura. Están bien chéveres. Yo creo que sí lo recomiendo. Me hubiera gustado más accesorios. Pero bueno, vamos a ponerle a ver cómo se ve con estos poderes. Hagamos eso. Y acá entonces tenemos a Doctor Strange con los poderes y también se ve súper cool así. Y obviamente se ve más chévere con su portal. Saliendo del portal y haciendo poderes. Es una lástima que no llegue con esto. Pero bueno, ya me las arreglaré. De repente los puedo alternar. Uno que use uno para cada uno, ¿sí o no? Así es. Así es la vida. Hay que compartir, Doctor Strange. Hay que compartir. Pero yo creo que así se ve increíble. Así se ve muy chévere. Muy, muy bacano. Yo sí recomiendo esta figura. Obviamente si eres fan de Marvel Legends, Doctor Strange, de la nueva película, definitivamente necesitas esta figura en tu colección. Es una lástima que no llegue con más accesorios. Pero igual vale la pena. Entonces ahora, en honor del multiverso de locuras y en honor de la Bruja Escarlata de Scarlet Witch, vamos a abrir este paquete de tres figuras de Marvel Legends. Quicksilver, Magneto y la Bruja Escarlata. Este paquete de tres ya ha salido creo hace hace buen tiempo. No estoy seguro cuándo. Imagino tres, cuatro años de repente atrás. Tiene un arte impresionante. Acá se ve bien, bien chévere este arte. Obviamente yo soy súper fan de los X-Men. Y acá tenemos a estos tres personajes. Se ven increíbles. Especialmente acá esta Bruja Escarlata. Y acá tenemos al gran Quicksilver. Y se ve bien cool. Se parece ahí a su papá Magneto. Magneto en el pelo. Pero no, sí. Este es un buen diseño de personaje. Obviamente es el de los cómics. Me gusta su traje. Me gusta su traje. Se ve bien chévere. Se ve bien chévere. Quicksilver obviamente es rapidito. Tiene super speed como su poder. Y no, no, sí. Esta figura está bien chévere. Me encantan las proporciones. La pintura y el esculpido también están bien chéveres. Esta figura viene con dos manos extras. A ver, ¿se puede ver ahí o no? Sí, ahí las vemos. Entonces le vamos a poner estas manos. Yo creo que con esta se ve mejor. Ahí lo tenemos. A Quicksilver posando ahí. Siendo súper, súper rápido. Wow, está chévere esta figura. Sí, me ha gustado mucho. Ahí está. Bueno, ahora entonces vamos a pasar acá a Magneto. Magneto. Personaje de los X-Men. Yo tengo un par de versiones de Magneto acá de Marvel Legends. Pero esta está bien chévere. Es su traje clásico rojo. Ahí tiene su tremenda capa. Ojalá algún día le voy a conseguir una capa de telita acá a este Magneto. Estoy obsesionado con las capas de tela. Y sí, se mueve, se mueve bien. Obviamente le podemos sacar esta capa. A ver, sale. Uy, sale sin sacar la cabeza. Ah, increíble. Muy chévere. Ah, pero mire, esto puede... Eso es lo que tenía miedo, de que estaba muy floja. Pero no, acá la podemos ajustar. A ver. Sí, ahí quedó bien chévere, bien ajustada acá. Y no, sí. Es un buen, buen diseño. Buenas proporciones. Buena pintura. Me encanta ahí el rojo de su traje. Y el esculpido del rostro está bien. Yo creo que sí. Esta figura viene con otra cabeza. Ahí es donde está usando su poder. Si no me equivoco, está más serio. Viene con manos haciendo puños. Ajá. Pum, 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 pum. Y viene acá con sus tremendos poderes. Y acá tenemos a Magneto. Magneto le hemos cambiado de cabeza. Ahí está todo molesto. Y usando sus tremendos poderes. Los poderes como que no entran bien. Hay más o menos. Voy a... Tengo que tratar. Hay diferentes formas de ponerlo. Y puede ser que se vea un poco mejor. Más o menos. Más o menos. Pero no sé. Estoy contento con esta figura. Como les digo, ojalá que algún día le pueda conseguir su capita de tela. Ja, ja, ja. Bueno, y por último acá tenemos a la bruja Escarlata de Scarlet Witch. Y también se ve bien nice. También me gusta este diseño de los cómics. Y que también la vimos a Elizabeth Olsen usar esta versión en la película WandaVision. En el episodio de Halloween. Y sí, no viene con muchos accesorios extra. Solo acá los poderes. Acá se le ha salido uno, creo. A ver, ya intentamos meterle el otro. Ahí está. Y no, también es un diseño bien chévere. También me gusta el esculpido de ese rostro. Sí, está bien cool. Y la pintura están bien. Están bien, bien chévere. Estoy contento de que finalmente pude abrir este paquete de tres. En honor de la película Doctor Strange. Y en honor acá de Wanda Maximoff. AKA más conocida como la bruja Escarlata de Scarlet Witch. Y entonces acá tenemos a mis tres versiones de Doctor Strange. Yo tenía otra versión de SH Fee Ward de Infinity War. Pero ya no la tengo. En verdad nunca me gustó el esculpido de esa figura. Entonces me tuve que deshacer de ella. Pero acá tenemos mis tres Doctor Strange. Los tres son de Marvel Legends. Acá el Doctor Strange de la derecha es el de esta película. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. El del medio obviamente es el de Defender Doctor Strange. También de esta película. Y el de la izquierda es el del show What If. Los tres tienen sus cosas chéveres. Pero obviamente acá este Defender Strange se ve bien chévere con ese traje. Ese diseño de personaje está bien chévere. Lo único que me hubiera gustado que vengan con los poderes. Y acá obviamente el otro Doctor Strange de la película. También se ve muy chévere. Pero ahora lo voy a mejorar porque le he pedido una capa de telita. Ya le estaré tomando fotos, videos para mostrárselo. Y el diseño del Doctor Strange de What If también es muy chévere. Me encanta como se ve su capa. Y entonces ahora acá tenemos a mis Quicksilvers. El de la mano derecha es el de la película Avengers Age of Ultron. Y el otro es la versión de los cómics. Los dos se ven chéveres. Yo creo que me gusta un poquito más el de la versión de los cómics por el diseño del traje. Pero el otro no se queda atrás. Como yo ya le había dicho en su review, me encantan sus zapatillas. Y como que se parece un poco al de la versión de los cómics. Han querido hacer el pelo y obviamente en el traje. Yo los recomiendo totalmente a los dos. Y acá les tengo a mis tres versiones de Magneto. Magneto. Y el de la mano derecha. El cuerpo es de la versión de la serie que salió de Marvel Legends. House of X. Casa de X. Pero yo decidí ponerle la cabeza acá del gran actor Ian McKellen. Yo creo que se ve muy muy chévere así. En el medio obviamente tenemos la versión que hemos abierto hoy. La versión de los cómics. Y en la mano izquierda tenemos a la versión de Michael Fassbender. De mi trilogía. Bueno. Yo creo que sí es una de mis trilogías favoritas de X-Men. X-Men First Class. Days of Future Past. Y Apocalypse. A mí sí me gustan mucho esas películas. Igual los tres tienen ahí sus cosas bien chéveres. Buenos diseños. Y ese Magneto con el traje blanco también me gustó mucho. Pero yo dije, tengo las cabezas extras que me han llegado acá de este Magneto. Entonces le voy a poner acá la cabeza del gran actor Ian McKellen. Y no sé. Como digo. Buenos diseños. Los tres se ven muy muy chéveres. Acá sí no puedes coger. Y acá tenemos a mis tres versiones de Wanda. Las tres se ven increíbles. En la mano derecha tenemos a la versión que sale en el show WandaVision. Y también este traje lo usa acá en esta película. De repente le han cambiado algunas cositas. Pero es que yo creo que es prácticamente lo mismo. Y es un gran gran diseño. En el medio por supuesto tenemos la versión de los cómics. También es un súper súper diseño. Como les digo me ha encantado mucho esa pintura y ese esculpido. Está súper súper cool. Y en la mano izquierda tenemos la versión de la película Avengers Age of War. Voltrons. Esta vino en un paquete doble con Vision. Y también se ve bien cool ese diseño ahí con el pantalón, con los colores. Y también tiene buen esculpido. Yo creo que las dos versiones se parecen mucho a la actriz Elizabeth Olsen. Tremenda tremenda actriz. Hizo un papel increíble en WandaVision. Y acá en esta película también se robó el show un poco. Y entonces acá tenemos a las cuatro figuras que hemos abierto hoy. Al Defender Strange. A Quicksilver. A la Bruja Escarlata. Y a Magneto. Las cuatro figuras me han gustado mucho. Ese Doctor Strange como le digo. Lo único que me fastidió es que no llegue más accesorios por el precio que hemos pagado. Pero de ahí su portal, el traje, el diseño, el esculpido está increíble. Y bueno, estas tres figuras que abrí de este paquete de tres de Marvel Legends. También están muy chéveres. Ya saben que soy súper fan de los X-Men. A veces no he leído mucho de los cómics. Pero igual estos diseños están increíbles. Estas figuras se ven muy, muy chéveres. También me ha encantado el esculpido, la pintura, los diseños. Esta gente de Marvel Legends y Hasbro, si no me equivoco, hacen siempre buen trabajo ahí. Con las proporciones, articulaciones, pinturas, esculpido. En la mayoría de los casos, yo creo que siempre me ha gustado. Entonces, para cerrar, repetirles que la película me gustó mucho. La recomiendo totalmente. Si te gustan las películas de Marvel, si te gustan las películas de terror, vas a disfrutar mucho de esta película. Y obviamente también recomiendo estas figuras. Están súper chéveres. Especialmente este Doctor Strange. Lo necesitas en tu colección. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse si no están suscritos. Darle click a la campanita para que sepan cuando he subido mis videos. Comentar, darle like. Acuérdense, estos son los webdes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.